Los mexicanos salieron de los indios, los brasileros salieron de la selva, pero nosotros los argentinos llegamos de los barcos. Con todo el respeto al pueblo argentino, no tiene vacina para curar el socialismo. El presidente argentino Alberto Fernández, un charlatán consumado, ha hecho el ridículo, ha hecho el ridículo internacional y se ha peleado con Brasil y con México. Al recibir a un ilustre visitante en Buenos Aires, el presidente socialista español Pedro Sánchez, Fernández, peronista, subordinado en realidad al poder tras el trono, que es su vicepresidenta Cristina, también Fernández, dijo que él era un europeísta. La América Latina y Argentina puntualmente son, por sobre todas las cosas, americolatinistas. Creemos en América Latina y en nuestro continente y en la unidad de nuestro continente. Pero particularmente también soy un europeísta, soy alguien que cree en Europa. Luego Fernández citó a Octavio Paz, mexicano, premio Nobel de literatura, ya fallecido por supuesto. Porque de Europa escribió alguna vez Octavio Paz que los mexicanos salieron de los indios, los brasileros salieron de la selva, pero nosotros los argentinos llegamos de los barcos. Eran barcos que venían de allí, de Europa. Pero Octavio Paz nunca había escrito esto que Fernández le atribuyó, de manera que la cita fue falsa. Pues ayer las redes sociales se pintaron, más bien del hashtag de argentinos, porque pues estaban haciendo burla a lo que dijo el presidente de Argentina. Muy polémica declaración del presidente argentino Alberto Fernández que tiene furiosos a los mexicanos y a los brasileros. Todo por intentar, muy mal, citar una supuesta frase del escritor Octavio Paz. El laberinto de la soledad, que es una de las obras cumbres de Octavio Paz, que además de todo, habla de la mexicanidad, de cómo se creó esa mexicanidad. Y la verdad, primero, no la carguen en contra de los argentinos, que tengan un presidente así, que no tenga culturas, otra cosa. Y Octavio Paz habla precisamente de esa fusión de las culturas, aunque no nos guste. Habla precisamente, cuando se forma la mexicanidad, habla de la unión entre la Malinche y Hernán Cortés. Octavio Paz decía a veces en las entrevistas, lo dijo alguna vez, pero en tono de broma, en clave de humor, los mexicanos descendemos de los aztecas, los peruanos de los incas y los argentinos descienden de los barcos. Esta era la broma que decían Octavio Paz y su buen amigo Carlos Fuentes. Ahora fíjense cómo tuerce, cómo desfigura Alberto Fernández esa cita que los mexicanos salieron de los indios, los brasileros salieron de la selva, pero nosotros los argentinos llegamos de los barcos. ¡Qué torpeza, por Dios! En Brasil están indignados, ¿no? Porque afirman que lo que ha dicho Fernández es una ofensa, un agravio, ¿no? Los brasileños salieron de la selva. Por una declaración del presidente de Argentina, Alberto Fernández fue muy atacado en Internet. Racismo descarado. No es el hecho que Alberto Fernández se disculpara por la tontería dicha. El discurso irrespetuoso debe dejarse de lado. Alguien debería decirle que, antes de que los portugueses y los españoles colonizaran Brasil, México y Argentina, con el uso de la fuerza, todo el continente americano ya estaba habitado por los pueblos originarios. O como dice el presidente argentino, indios y salvajes. Argentina, en la década del 20 y del 30, en Europa, fue sinónimo de millonarios. La alfabetización en Argentina era del 100% hasta que llegó Perón, que acabó con el país, con ayuda de los demás peronistas que vendrían, entre los cuales uno es ahora el presidente. Brasil es un país que ha recibido durante décadas históricamente una muy industriosa inmigración europea. Lo mismo que la Argentina, ¿no? Primero atribuirle la cita a Octavio Paz que la escribió, ya eso es falso. Y luego decir, y los mexicanos salieron de los indios. En México tampoco están demasiado halagados con esa alusión a ellos, ¿no? Porque los mexicanos dicen, pero aquí también vinieron barcos con inmigrantes europeos. Hoy le tocó el turno al presidente de Argentina, Alberto Fernández, tras las polémicas declaraciones donde uno, cita equivocadamente a Octavio Paz y dos, lo que fue un intento de elogio, a Europa terminó siendo un discurso calificado como racista. Pero la polémica del presidente Fernández se suma que la frase no es del premio Nobel de literatura Octavio Paz, sino de un rockero argentino. Es que si este hombre confunde a Octavio Paz con Lito, pues la verdad no hay nada más que decirlo. Si su cultura viene de algunas canciones, en lugar de que se ponga a consultar algunos libros, pues también la verdad. Pues qué poca manera de decirlo, ¿no? Digo, de por sí los argentinos tienen fama de ser gente muy, este, pues prepotente y alzada. El expresidente Felipe Calderón escribió en Twitter que al mandatario argentino le falta cultura. No tiene la culpa el indio, sino el que le hace presidente, dijo Felipe Calderón. Dice Marcelo Méndez, muy orgulloso de tener raíces indígenas, muy orgulloso de ser mexicano. Las palabras del presidente argentino no me ofenden, me motivan a cultivarme más, a crecer más y desarrollarme más. Mi México me ha aportado mucho al mundo y lo seguirá haciendo. Saludos, queridos argentinos. Y México también es una sociedad, un crisol de distintas razas, ¿no? Los pueblos originarios, aborígenes, pero también el mestizaje producido con los inmigrantes, ¿no? Y entonces están molestos en Brasil, están molestos en México. Él ha salido a pedir disculpas, pero ese es Alberto Fernández, ¿no? Que, según un diario argentino, termina citando mal a un músico de su país, Lito Nevia. Los brasileros salen de la selva, los mexicanos vienen de los indios, pero nosotros, los argentinos, llegamos de los barcos. Eso se parece más lo de Lito Nevia a lo que termina diciendo Fernández. Que, por supuesto, encierra también, creo yo, una cierta altanería, ¿no? O un cierto desdén a Brasil y México. Porque es como decirles, nosotros los argentinos somos europeos. Y ustedes, en realidad, vienen de la selva, de los bosques amazónicos, ¿eh? De las tribus indígenas. Y eso a nadie le gusta. Jair Bolsonaro optó por la ironía en Twitter, publicando la palabra selva junto a esta foto. Su hijo fue más directo. El barco que se está hundiendo es el de Argentina. Las reacciones también llegaron desde México. Lo pudo haber dicho Cantinflas o Les Luthiers, pero Octavio Paz ojalá cite la fuente. Se ha considerado que lo que ha expresado Fernández tiene un tufillo racista o desdeñoso, de superioridad. Cuando alguien dice Índio, uno ya está calificando y uno está diciendo es menos que yo. Con todo el respeto al pueblo argentino, no tiene vacina para curar del socialismo, ¿no? Da cuestión bastante retrógrita en la cabeza de estas dos personas. Mas un gran abrazo al pueblo argentino. Es un pueblo maravilloso, presidente. Son importantes para nosotros, nosotros para ustedes también. Tenemos algunos negocios en andamiento, hacemos parte del Mercosul. No levo en consideración eso que el Fernández dijo, levo en la brincadeira. Gracias.